Bueno, empleados de instituciones de gobierno se unieron para hacer conciencia a los turistas y también a los comerciantes sobre la necesidad de mantener limpias las playas y los turicentros del país. Se trata de una jornada de limpieza en varias playas del Departamento de la Libertad, con el propósito de concientizar a la población de la necesidad de no botar basura en lugares no indicados. Para mí sería bien cargar una bolsita, así como yo la ando aquí, aquí cargo mi lata, ¿verdad? Y echarla a la bolsa, para que no contaminar el medio ambiente. Es bueno porque todos los bañamos de las aguas puras, ¿verdad? Entonces es bueno que estén limpias las playas, para que todo el turista que venga a visitar. De todas maneras, tenemos que mantener todos los lados limpios, para que no venga toda la enfermedad. Estas jornadas de limpieza se desarrollan en otras zonas del país, donde hay mayor concentración de turistas. Un programa impulsado por la Autoridad Marítima Portuaria, el Ministerio de Turismo y Gobernación. Nuestras playas se merecen estar limpias y también la población y toda aquella persona turista que viene y nos visita también nos ve en esas condiciones, donde tenemos que contribuir todos, las autoridades gubernamentales y las comunidades, para que esta zona esté preparada, limpia. El objetivo es generar la cultura de limpieza en nuestras playas, proteger el ecosistema. Durante la jornada de limpieza participaron más de 80 personas de las tres instituciones promotoras de la campaña y se unieron otros miembros de la comunidad. Con imágenes de Alfredo López, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, ahí está un ejemplo que deberíamos replicar no solamente para las playas, sino que para todas las zonas turísticas de nuestro país, para la exacto, plazas, parques y bueno, para nuestros mismos hogares, porque muchas veces, incluso en las residenciales donde vivimos, en las colonias, en las comunidades, no nos hacemos cargo de la limpieza. Comencemos por nuestros lugares de trabajo, por nuestras habitaciones, por nuestros baños, por nuestras casas, todo, ¿verdad? Haceado, creo. Enfrente de nuestra casa, con que mantengamos limpito, si todos hacemos eso, la ciudad estará limpia. Totalmente de acuerdo. Así que bueno.